Señora, aquí me sientes de nuevo arrodillado, ante tu imagen divina, como un niño asustado, que a tu madre necesita, vengo usando el refugio, que siempre encuentro en tu alquilada. Señora, tú eres la estrella que me guía en el camino, cuando la noche oscura, eres el rayo de luz, eres la respuesta a mi ciudad, eres reina y pastora, tan humilde y tan pura. No merezco tu amor, y sin embargo me has vuelto a entregar, el alma de mi alma, ya tenía perdida, cuando estoy ante ti, amaré un nuevo día, cuando estoy ante ti, cuando vuelvo ante ti, vivo mi vida. Señora, en tu mirada se refleja este cariño, que alimenta mi corazón, con el triste y tormento, el futuro de eterno sol, me ha devuelto la calma, me ha devuelto la ilusión, yo no sé que tendrá, esta tierra y este cielo, que me tienen un rito a ti, y hacen que te lleve dentro, cuando estoy ante ti, que te lleve dentro, cuando estoy ante ti, cuando vuelvo ante ti. a mi alma, ya si, pero estoy ante ti. Antiquios y servizos de oración, Antiquios y servizosện de laación nosotras ABS, Antiquios y armaríamos la toraya multa y جulles. Antiquios y servizos곡es, Gracias.